Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Miren el día de hoy me vine al Defile de Correo de San Sebastián Salitrio Hoy se esta dando el inicio con este Defile de Correo ya las fiestas comenzaron con anticipación pero este día se hizo el Defile de Correo así que vamos a ver un poquito de lo que trae este Defile para que todos ustedes también que no pudieron venir vean y si ustedes están en extranjero y les gusta este video recuerden dejar un like y suscribirse que es completamente gratis comenzamos Música 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 Y bueno amigos, miren, literalmente este es todo el desfile, se acabó el desfile, ya no hay más, ya no hay nada más que mostrarles, se acabó. Vamos a irnos para adelante para que por lo menos podamos ver la reacción del público, la reacción de las personas que hicieron presente para ver este desfile, así que vamos para adelante, a ver. Y no es que haya mucha gente tampoco, no es que haya mucha gente tampoco, miren, yo creo que esa es la parte más llena, acá se reúnen siempre las personas para ver el desfile. Y allá atrás vienen todos los desfiles, miren. Quiero pensar que porque es un día entre semana las personas no pudieron venir, están trabajando y miren, por lo menos están tirando dulces. Ahí van los dulces, ahí van los dulces, ahí van los dulces, para toda la familia, qué bonito, qué bonito. Miren, qué bonito, qué bonito para toda la familia. Ahí van los dulces, ahí van los dulces, ahí van los dulces, ahí van los dulces, qué bonito, miren, miren, cuánto, qué bonito. Es la reina de mi chiquitita. Eso. Música Al final de este video, déjame abajo en los comentarios que te pareció Y yo quiero preguntarle, mire aquí a estos muchachones que han venido por primera vez Aquí a ver el desfile de San Sebastián Saletrio Yo ya lo había visto anteriormente, sabía como era, pero ellos no ¿Qué expectativas traías y con qué expectativas te vas? La verdad el desfile estuvo más o menos El recorrido que hubo también, o sea, fue algo rápido Pero igual, estuvo bien bonito, la verdad Fíjate Rappi que siento que en los próximos años puede ser una mejor organización De manera que se puede invitar a otras bandas de aquí por aquí cerca O de igual manera invitar a unos payasos o algunas comunidades que traigan su bandita Porque en otros recorridos, en otros departamentos A veces cuando vienen muchas bandas, los de la comunidad sacan su bandita ahí Y van tocando, así que yo siento que una mejor organización Porque el desfile es bien corto, la verdad Lo mucho que dura son unos 5 minutos viéndolo Así que esa es mi recomendación para el próximo recorrido aquí en el desfile El recorrido siempre ha sido corto Y pues el desfile se vio un poco pobre Pero yo creo, viejazo, porque la comunidad es pequeña Si te fijas, casi ni personas habían, ni personas casi habían que mirando Aparte pues realmente no hay mucho de fondo Eso no es culpa de ninguna alcaldía No hay fondos de parte del gobierno para hacer este tipo de eventos, creo yo Más que la tasa municipal que se cobra Que realmente aquí la gente pues como que se hace la mariachi y no paga Como que no paga Entonces aparte pues no es muy grande el pueblo Creo como que no recogen mucho de tasa municipal Pero estuvo bonito el desfile Estuvo bonito, hemos visto mejores Vamos a seguir viendo mejores Pero estuvo bonito el desfile Es el mejor que hemos visto en todo el año Sí, va El primero, el primero, el primero Bueno gente, nos despedimos desde acá Espero que hayan disfrutado un poco de humor Pásenla bien Recuerden suscribirse si no se han suscrito al canal Yo soy Rapidín Él es Abel Él es Y nos vemos en un próximo video Chau, chau, chau